En el marco de la formulación del Plan Estratégico Institucional PLEI 2034 de la Universidad Nacional de Colombia, todas las sedes de la universidad en el país contribuyeron con este proceso de construcción colectiva a través de la conformación de mesas de trabajo. El profesor Raúl Román, docente de la sede Caribe, lideró una de las mesas de trabajo de la sede. ¿Cómo se desarrolló el proceso de conformación de las mesas de trabajo en la sede Caribe? ¿Qué sectores de la comunidad participaron? En la sede Caribe, las mesas de trabajo para el PLEI se conformaron con una directriz que dio la profesora Adriana Santos, directora de la sede Caribe, para que los coordinadores de cada unidad académica básica coordinaran junto con el resto de profesores las mesas de trabajo e invitaran a la comunidad y aliados importantes de la región Caribe colombiana para que participaran y dieran su opinión sobre el futuro de la sede Caribe. En esa medida, el coordinador de extensión e investigación se encargó del punto 5.6 del PLEI, que competía exactamente con extensión y con investigación, así como con las relaciones internacionales. Se hicieron bloques, se hizo un análisis de cómo era el proceso y qué era lo que necesitaba, y la sede seleccionó algunos ítems importantes que son para o contribuían con el desarrollo de la sede Caribe si se piensa en los próximos 12, 13, 14, 15 años en este ejercicio de construir escenarios para el desarrollo de la Universidad Nacional de Coyoteca. ¿Cómo fue el resultado del proceso en las mesas de trabajo? Bueno, el resultado en las mesas de trabajo fue compleja la organización porque coincidió con todo este proceso de aislamiento y nos tocó cambiar la metodología con el apoyo del equipo de trabajo de TREM. Y se hicieron unas mesas de trabajo con invitados de diferentes sectores de la sociedad, en el caso particular de San Andrés Isla, donde queda la sede Caribe, de la comunidad isleña, algunos sectores económicos del departamento archipiélago y también egresados, estudiantes y por supuesto profesores y profesores también de la básica del archipiélago. Entonces, con esa dinámica se utilizó el tablero, se hicieron unas preguntas, se eligieron los desafíos y se establecieron unos retos a los cuales tendría que llegar la universidad en los próximos años y asimismo se establecieron unos escenarios positivos y negativos y eso dio como resultado que se extrajera un documento clave por cada mesa de trabajo y que esos documentos luego se rediscutieran con los profesores y se buscara, digamos, una complementación de algunos actores importantes, sobre todo el tema de la proyección internacional de la sede Caribe. Recuerden que la sede Caribe queda en el archipiélago, que es una zona transfronteriza y en ese sentido se invitó a Alfonso Múnera, a Socorro Ramírez, que han tenido una actuación importante en el mundo diplomático colombiano. Invitamos a toda la comunidad a consultar la página Unali Nova Play 2034, donde están alojados todos los documentos derivados del proceso de las mesas de trabajo. La Universidad Nacional de Colombia reconoce el aporte de sus docentes, líderes en las mesas de trabajo, que fortalecieron la construcción colectiva del Plan Estratégico Institucional Play 2034. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.